Te de hinchas, ¿cómo están? Un saludo cordial, bienvenidos nuevamente a uno de nuestros videos. Le invitamos a que pueda suscribirse a nuestro canal, estamos a punto de llegar a 10.000 seguidores. Entonces arranca el fútbol colombiano, seis meses de larga espera, pero por fin va a rodar la pelota aquí en Colombia. Obviamente con todas las medidas de seguridad, ya Di Mayor dispuso el protocolo para lo que va a ser la Superliga. Arranque con América y después el inicio de la Liga. Y con noticias de América de Cali, vamos a arrancar. No es la primicia, ya se venía tanteando desde algún momento, ya otros colegas que son mucho mejores que nosotros, hay que reconocerlo en ese sentido, de las primicias, lo anunciaron Juan Cruz Krapov. Es el nuevo delantero de América de Cali. Delantero que por demás ha tenido bastante revuelo en las redes sociales. Cuando uno analiza los números de Kaprov, pues no son números que puedan deleitar a alguien. 10 goles es lo que lleva como profesional, debutó hace más o menos 7 años. Delantero que puede ser bien de área, que puede ser también tirarse alguna de las bandas cuando uno pregunta en Argentina por él. Lo ven como un jugador interesante que no pudo brillar en River, porque ese River tenía también jugadores que sobresalían por encima de él. Aquel River dirigido por Ramón Díaz, pero también tuvo la posibilidad de ser dirigido por Gallardo. Es decir que tiene en sus lomos un recorrido que puede ser también interesante desde su formación. Pasó también por el Mets, es decir que tiene recorrido internacional. Y a la posse ese tipo de cosas suman. Yo no me atrevería a decir en el fútbol colombiano a meter las manos por nadie, a crucificar a alguien de entrada, porque ya nos ha pasado, y aquí en América ha pasado, de que de arranque se crucifica un jugador y resulta que ese jugador termina después rompiéndola y queda uno mal o queda el hincha mal después también pidiendo que no se vaya. Les recuerdo el caso de Aristeguieta. Y la gente es muy mala leche, ¿saben? Porque ustedes se acuerdan que cuando Aristeguieta llegó siempre mostraban aquella jugada contra el Caracas con el arco vacío que definió mal. Pues lo mismo están haciendo con Kaprov, que están mostrando aquella jugada en el partido contra América justamente de la Copa Sudamericana cuando militaba en defensa y justicia, donde solo con el arco tampoco pudo definir. Y la gente hace estereotipos de eso que ve, pero no se agarran a analizar varios factores que hoy en tiempo el hincha es lo que queremos hacer con este jugador. Número uno, es un jugador joven, tiene 25 años y me parece que por esa razón, aparte de las económicas, es que termina llegando a América de Cali. Porque Dairo, 34, y Fernando Uribe, 32, son jugadores que tienen un recorrido, que tienen mucho más peso, más conocimiento del fútbol colombiano, por obvias razones, pero que también están en una cuspidez donde también puede ser un riesgo, donde pueden rendir o puede que no. Es lo mismo que pasa con Kaprov, con la salvedad de que tiene un poco más de menos edad y es un jugador que de pronto están buscando que se pueda potenciar. Recordemos que los últimos fichajes de América, aunque no hayan tenido la aprobación de los hinchas, han resultado interesantes y en los últimos, el título. Caso Vergara, que en algún momento la gente no lo conocía, pero después se enamoró del fútbol de Vergara. Pizano tampoco era que viniera de vislumbrar a pesar de que tenía un recorrido por independiente. Y Pizano terminó rindiendo bien con América. Y así ha pasado con varios jugadores, especialmente de la última camada. La invitación al hincha es la siguiente. No crucifique al jugador tan rápido. No dé la oportunidad de que demuestre sus capacidades, que tal que pueda salir un jugador interesante. Aparte porque lo que dicen en Argentina, creo que es un jugador que se puede complementar bien con Adriancho. Adriancho, en los partidos que le vimos, le gustaba jugar un poco más retrasado. Caprof, según la información que tenemos, también lo puede hacer como cabeza de área. Tiene varias maneras de jugar y eso es algo que se puede también de alguna forma proyectar. Y vamos a ver qué tal, pero demora el chance, demora la oportunidad, no lo crucifiquemos tan rápido. Y también, si por alguna razón en los primeros partidos la rompe, tampoco lo vamos a idolatrar. Todo tiene que tener un equilibrio, un compás de espera, tanto de la llegada de los jugadores, como si empiezan a rendir para que después no pasen casos como los que ya hemos conocido. Se acuerdan lo de Silva, se acuerdan lo de Queso Fernández, se acuerdan lo de Olmes. Esos son otros casos diferentes a jugadores que la rompieron en algún momento y después los inflaron y después terminaron siendo prácticamente olvidados por la hinchada o con un paso bastante malo. Para ambas cosas, el equilibrio. Lo importante es que América consiguió un nuevo delantero que va a enfrentar la Superliga. Entre otras cosas, creo que Caporfo no va a poder estar en la Superliga, pero sí está pendiente para lo del tema de Liga. Así que démosle la espera, la invitación para que podamos apoyar al jugador, para que sea cualquiera de los dos casos, mantengamos la mesura y que sea lo mejor para América en este año. Suscríbase a nuestro canal de Tiempo del Incha. Nuevamente le recordamos, estamos a punto de llegar a nuestros 10 mil seguidores y su aporte es muy valioso. Soy Juan C. Cortés y espero nos pueda seguir. Hasta la próxima.